En este vídeo mostraremos las características de la atrofia papilar glaucomatosa viendo el caso clínico de un glaucoma terminado. Uno de los primeros cambios que vamos a ver es la disminución del grosor del reborde neural que contiene los axones de las células ganglionares. Este adelgazamiento o disminución del borde neurorretiniano refleja la pérdida de células ganglionares debido al daño glaucomatoso. El círculo que se ha dibujado sobre la papila representa el tamaño de la excavación fisiológica papilar estándar en un paciente que no padezca de glaucoma. A medida que el daño glaucomatoso avanza, la excavación papilar se hace más grande y a menudo también más profunda. El adelgazamiento del borde neurorretiniano debido a la pérdida de células ganglionares deja expuesta la lámina cribosa y su superficie perforada puede verse claramente. La palidez del nervio óptico se considera clásicamente un cambio en el glaucoma. Es probable que el término palidez se malinterprete en el sentido de palidez generalizada de la papila o del nervio óptico, cuando esto no es así. La palidez del nervio óptico glaucomatoso se relaciona con la mayor visibilidad de la lámina cribosa en el disco óptico, que es blanca, en comparación con el borde neurorretiniano normal, de color anaranjado, que se ha perdido. En una papila sana, los vasos pasan sobre el borde inclinado de la excavación para llegar a la retina. Esto crea un leve ángulo o cambio en la dirección del vaso. Con la pérdida del rodete neurorretiniano, el vaso avanza sobre la lámina cribosa antes de subir hacia el borde papilar superior. Esto crea una doble angulación, una curva en forma de zeta. Desde la superficie de la lámina cribosa, el vaso debe hacer un ángulo de 90 grados para subir por la pared papilar y luego hace otro ángulo de 90 grados para pasar a la superficie retiniana. Este doble ángulo de 90 grados recuerda a una bayoneta. El signo de la bayoneta es un signo característico del glaucoma avanzado. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.